¡Papá! ¡Ahí está tu papá! ¡Ve a saludarle a tu papi! ¡Poto, hijo mío! ¡Ahí está! ¡No quiero, no quiero! ¿Por qué no quieres? Ay, porque no lo ves siempre, pues. Ni siquiera lo llevas a la juicina, ya no lo llevas de paseo, nada. Ya vuelta, ¿dí? Ya, dice, he estado muy ocupado. Sí, claro, como juerente, siempre ocupado, ocupado. Es la misma historia de siempre. ¿Podemos dejar de hablar esa cosa delante del niño? Sí. Mi amor, yo te recojo del colegio, ¿ya? Yo te recojo. No, dile adiós a tu mamíoto. Adiós, mi amor, adiós. Claro, yo, a pesar de todo, siempre te quiero, ¿ah? A pesar de todo lo que me haces. ¿Pero cómo vas a decirle esas cosas al niño? No le he dicho al niño, te ha dicho a ti. Bueno, aunque ni siquiera quieres formalizar. Ay, la nariz. No le he dicho las cosas que dice tu mamá. ¿En serio? Ay, ahora sí, ahora sí le removí el corazón. Ahora sí vine a hablar seriamente conmigo. Ay, por juicio, San Juan, bendito, por juicio, vamos a formalizar. Ay, la Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una pregunta. Hoy día le inauguran el restaurante de la Charito, ¿tú? Sí. ¿Y tú sabes si hay que pagar algo o todo es gratis? No sé. ¿Y el Nachito? ¿Nachito? Ah, el señor Miguel Ignacio. Se fue llevándose a Otto a su minuto. Está bien grandazos, el rote. Ay, por más que les doy una explicación, que les digo que no quiero nada con el doctor Cross, son incapaces de creerme. Ay, también, Charo, como si tú no conocieras a tu familia. Así son los González, siempre mal pensados. Bueno, no quedando todo listo, el cartel lo deben traer en unos diez minutos. Ya está todo preparado. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¡Ah! Las invitaciones. Ay, con toda esta locura me sigo olvidando. A ver, ¿quiénes son los invitados, entonces? Somos todos los González, los Maldini, Nicolás, hay que ver si no viene con la noviecita. Félix, el padre Manuel, Raúl. Ay, Raúl solo viene aquí a llorar sus penas, así que no creo que venga. Manolo. Ay, doña Socorro, a ver si la encuentro. Ay, si Manolo viene con Luciana, ¿no será que a Teresa le vaya a incomodar? Mejor le pregunto primero, Teresa, Miguel Ignacio. Gladys, tú sabes que Miguel Ignacio no es santo de mi devoción, pero me gustaría que lo invite. Sí, claro. Yo creo que todo va a volver a ser como antes, pero cuando escucho la palabra formalizar o tome entre un escalofrío en el cuerpo que me da ganas de salir corriendo a otro planeta de la Vía Láctea. ¿Por qué? ¿Me estás entendiendo? Sí. No. No, menos mal, menos mal que no. ¿Y tú crees que tu mamá se va a molestar si se entera que te debe un desayuno de trabajo? No. ¿No? No. ¿O sí? Sí. Oh, bueno, entonces no le digamos nada. Esto es un secreto entre nosotros, ¿sí? ¡Adelante! Nachito, ¿qué tal? Señorito, ¿cómo está? Qué bonito es usted. Bueno, Nachito, ¿estás ocupado? Depende. Si vienes a pedir un aumento, estoy muy ocupado. No, nada de aumento. Solamente quiero sacar la basura, nada más. Claro, adelante. Chévere. Me voy a tomar el día con mi heredero. Está bien, Nachito, tú eres el señor y amo aquí. Por favor. Señorita Delgado. Sí. Cancele todas las citas que tenía para hoy, ¿sí? Ah, bueno, lo haré. Sí, tómese el día libre usted también. ¡Ay, gracias! Y dígale a Lucho González que también se tome el día libre, ¿sí? Creo que un descanso le va a caer bien. Se lo informaré. Vamos. No, vamos. Vamos a pintar a otro lado. Chao, Pancho. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Nachito. Y córtate ese bigote, ¿ah? Sí, Nachito. Panchito, te dejo. Ya nos vemos el lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego, señorita Lucifer. Que Dios le bendiga también. Ay, Gladys. A los hombres siempre los asusta el compromiso. Pero, ¿hasta cuándo la voy a esperar para formalizar, pues, Charito? Bueno, en eso tienes razón. Charito. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Si te enteraste, salimos a correr al parque. Sí, claro. Detrás de las chicas. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Dónde están mi papá y don Gilberto? ¿Dónde están? Te juro que los estuvimos vigilando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? Vamos, vamos. ¡Pero, ¿dónde está? ¡Espártelo! ¡Dije! Si hubiésemos corrido con nuestras camisetas del mundo y nada nos hubiese pasado. Eso es verdad. ¿Pero le parece bonito lo que están haciendo? Charito, ¿a qué hora es esto de la inauguración, ah? ¿Podemos ir así o tenemos que vestir? ¡Váyase de aquí! A ver. No se tiene responsables. Pero una corredita. No se salude por medio. Pero miren cómo es. ¡Hola! ¡Ah, Cusayo! ¡Cusayo! Bueno, bueno, bueno. ¡Aquí no se pasa! ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Sí come rata! ¡Sí come rata aunque sea que la peli! ¡Cusayo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Una ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Lo siento. Yo sabía que en cualquier momento iba a pasar esto. No la atendí, no le di lo que ella esperaba. No. A mí me pasó algo similar. Socorro me dejó. Se fue como un bocoso. Y así tienes el descaro de llamarme a mí cornudo. ¿Qué te parece? Se cansó de mi lealtad hacia Madan. De la mentira sobre la herencia. Le hice mucho daño. Entonces, somos dos los perdedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!